Y yo exijo al señor Feijóo que desautorice al eurodiputado que ha calumniado a España y que acusa a España de cosas que son absurdas, pero tremendamente injuriosas para nuestro país. No, 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 señor Álvarez. Si hay alguien aquí que exige algo, somos nosotros, son los españoles. Y lo que exigen es que su jefe haga lo mismo con lo que usted está pidiendo, con el señor González Pons. Que le cese de inmediato y de manera fulminante. Porque si alguien tiene que exigir algo, son los españoles, y es su cabeza como político para que se acabe y de inmediato hoy su carrera por aquello que hizo, por permitir precisamente el secuestro por parte de España de Edmundo González. ¿Y cómo que no hubo una negociación? Claro que la hubo. ¿Cómo se presenta Delsi Rodríguez en la casa del embajador de España en Venezuela? ¿Colándose por la ventana? ¿O alguien habrá intermediado para que le pudiera abrir la puerta? ¿A cambio de qué? ¿Cómo que no hubo una negociación, señor Álvarez? Usted no está en ninguna condición para exigir nada. Más bien, lo están los demás para exigir que usted se vaya. Y se vaya, precisamente, por manchar el nombre de España. Y lo curioso es que, además, cuando se le encuentra contra la cuerdas, ¿qué utiliza? Tira del manual de la Internacional Socialista, del que tira también Nicolás Maduro, para decir que, criticando su actuación y su comportamiento, el comportamiento de un ministro, ahora González Pon lo que está haciendo es criticar a España. No, señor. No, señor Álvarez. Usted no es España, al igual que Begoña Gómez no es una institución. No se tomen las instituciones como si fueran cosa personal, como si fueran cosas de su propiedad. Porque esto solo lo hacen los dictadores. Dictadores como Nicolás Maduro. Así que, tú que me estás viendo ahora, quédate conmigo en este vídeo, porque vamos a ver, precisamente, el escándalo de los escándalos. Lo que podría hacer caer internacionalmente a Pedro Sánchez y, por supuesto, a José Manuel Álvarez. Y, ojo, te haré un paralelismo, porque estas palabras y esta retórica de José Manuel Álvarez me recuerda a mí, nos recuerda a todos, la misma retórica que utiliza el dictador Nicolás Maduro. Y, por supuesto, te los pondré, te los pondré uno después de otro. Y verás que sí que hubo una negociación. Tanta negociación que el gobierno de España y José Manuel Álvarez, junto con Jorge Rodríguez, presuntamente, presuntamente, aquí estamos en el campo de las especulaciones, establecieron el mismo guión para dar la misma versión en conjunto. Y la verás. Verás las palabras de José Manuel Álvarez y verás la palabra de Jorge Rodríguez. Y te darás cuenta que ambos dicen lo mismo. Y eso no fue pactado. ¿Qué me está contando, señor Álvarez? Venga, que la negociación la hubo. Y lo vamos a demostrar en este vídeo. Venga, vamos allá. El mismo abogado de Edmundo González. Dijo esto. Escucha. Pero que el embajador español no tiene nada que ver. ¿Esto es correcto? ¿Es acertado? ¿También Edmundo lo ratifica? Edmundo González Borrutia, por prudencia a lo que son las tensiones que hay entre el Estado español, donde es recibido en calidad de huésped asilado, que está en trámite de asilo, un trámite que no ha culminado, y teniendo en cuenta que él desea que se restablezcan esas relaciones diplomáticas entre el Estado venezolano y el Estado español, más allá de todos los aspectos políticos inherentes a esto, él prefirió no pronunciarse sobre ese particular. Lo que sí me llama la atención, a mí, en mi fuero personal como abogado, es que todo esto haya ocurrido en la Embajada de España, y que los funcionarios diplomáticos del Reino de España, pues, hayan permitido o consentido esta situación. No me toca a mí hacer una valoración sobre esto, tocaría ya a las autoridades españolas, al gobierno español, al ministro de Asuntos Exteriores de España, explicar por qué él es, al final, que tiene que responder sobre las situaciones que suceden en territorio español, como lo es la Embajada de España. Fíjate, fíjate cómo el abogado de Edmundo González señala directamente al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, y que dé explicaciones del por qué permitió que todo esto sucediera en la Embajada española, y sobre todo, por qué esas coacciones, por qué. Deja entrar en territorio español, puesto que la Embajada es un territorio español, a una persona con orden de busca y captura, como Delsi Rodríguez, que no puede pisar territorio europeo, acordémonos de las famosas maletas. Se marca un nuevo Puigdemont, como Puigdemont que entra en España y sale, y nadie le detiene, ¿no? Qué curioso, ¿no? Qué curioso que pase todo esto en territorio español. Y aún así, José Manuel Álvarez tiene la cara dura como para marcarse un darbo, es decir, un negar, deny, acusar, contraatacar y revertir el orden entre víctima y victimario, haciéndose pasar o creyendo que se puede hacer pasar él de víctima de aquellos que ahora le señalan, y además tomando posesión de su persona como si fuera España, ¿no? Le critican a él y él se cree que criticándole a él están criticando a España. No, señor. Están criticando su mediocridad. Están criticando su conduta. Están criticando sus decisiones. Usted no es España. Vayamos a escuchar muy bien esa maniobra de manipulación, ese intento de maniobra de manipulación de José Manuel Álvarez, porque después te pondré algún ejemplo, precisamente, de Jorge Rodríguez, para que veas que él utiliza, Jorge Rodríguez, el mismo manual de la Internacional Socialista de manipulación, de burda manipulación, creyendo que cuela. Fíjate. Para que el coche de la Embajada de España, en la que se desplazaba Edmundo González junto al embajador de España, pudiera llegar, como fue el caso, con toda seguridad a esa aeronave y pudiera llegar a España. Y yo exijo al señor Feijóo que desautorice al eurodiputado que ha calumniado a España y que acusa a España de cosas que son absurdas, pero tremendamente injuriosas para nuestro país. Le exijo que le desautorice inmediatamente. Y esas palabras me recuerdan a las insinuaciones que rechazamos también tajantemente y que llegan de Caracas, acusando injuriosamente también a España de participar en una desestabilización política. Así que veo que hay dos acusaciones falsas de desestabilización de distinto signo, políticas, por parte de España. Y exijo al señor Feijóo que sea muy claro en esto. A mí lo que me recuerda a lo que dice José Manuel Álvarez son las palabras de Jorge Rodríguez. Y me recuerda también a Nicolás Maduro cuando Nicolás Maduro dice que quien le critica a él critica la voluntad del pueblo, critica a los venezolanos. Igual, se auto-identifica como la institución y no es capaz de diferenciarlo. ¿Por qué sucede esto? Porque normalmente el tic autoritario de este tipo de personas hacen que cuando están en el poder se creen prácticamente poseedores de las instituciones. Actúan sintiéndose propietarios de las instituciones, del gobierno, de España en general. Y por eso, si se les critica, ellos sienten que se está criticando España. Porque genera una adherencia conceptual y mental total, llegando en su delirio de omnipotencia por confundir lo que es su persona con la institución o con la nación en sí misma. Y José Manuel Álvarez es una persona con sus errores de decisiones, tal como ha cometido aquí, y en ningún caso es España. Por tanto, criticarle a él no es criticarle a España. Y todo esto sucede ¿por qué? Porque González Pons ha criticado duramente a José Manuel Álvarez por ser cómplice, por considerarle cómplice de la dictadura de Nicolás Maduro, y el PSOE ha pedido la dimisión, que tremendo, de González Pons tras ser acusado, tras acusar al gobierno de cómplice del golpe de estado de Venezuela. Dice la palabra del PSOE, los exabruptos de González Pons son incompatibles con la diplomacia. Si este señor llegase algún día a encabezar las relaciones exteriores de España, acabaríamos en el extrarradio de la política internacional. Palabra del PSOE. Pero si ya estamos en el extrarradio de la política internacional, ¿por cómo está gestionando la política internacional este ministro, José Manuel Álvarez? Y fíjate cómo aquí aplica otra estrategia que es la proyección. El PSOE aplica la estrategia de manipulación de la proyección, es decir, de proyectar aquello que ellos hacen y es nefasto y trae resultados nefastos para endosárselo a sus adversarios. En ese sentido, hay que leer, hay que traducir estas palabras del lenguaje del psicópata barra sociópata al lenguaje normal. En este caso, serían los exabruptos de, eventualmente, el ministro de Exteriores o aquellas personas que están asociadas a estas operaciones, son incompatibles con la democracia. Es decir, que cuando ellos hablan del otro, utilizando la, digamos, la estrategia de la proyección, lo que están haciendo es hablando de ellos mismos, pero poniéndole, digamos, el nombre del adversario. Podríamos leer esto de la manera correcta diciendo los exabruptos de José Manuel Álvarez son incompatibles con la diplomacia. Este señor, encabezando las relaciones internacionales de España, está llevando a España al extrarradio de la política internacional. Eso sería lo que ellos están diciendo. Porque hay que leer todo esto en clave de yo hablo de ti, pero mientras hablo de ti realmente estoy hablando de mí. Esa es la estrategia de manipulación. Y para que tengas una idea sobre el paralelismo entre José Manuel Álvarez y Jorge Rodríguez, y el hecho de que, presumiblemente, debe haber habido algún tipo de pacto entre el gobierno de España y la dictadura de Maduro, están las palabras con las que ambos, Jorge Rodríguez y José Manuel Álvarez, justifican y relatan este episodio. Y verás que son las mismas. No ha habido ningún tipo de negociación política entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela. Que el asilo político ha sido a solicitud personal de Edmundo González. El gobierno de España no da ninguna contrapartida para que se haya podido producir esa salida de Edmundo González. Has escuchado, ¿no? Que todo ha sido por voluntad, ha nacido por voluntad de Edmundo González, ¿no? Escucha a Jorge Rodríguez. He decidido salir de Venezuela en los próximos días. En aras de que se consolide la pacificación y el diálogo político. Y aquí es un elemento fundamental. A insistir. Él nos buscó a nosotros. Aquí no hubo ningún tipo de medidas, como han señalado, por supuesto, agencias de prensa extranjera y sectores del extremismo existente aquí en Venezuela. Fíjate, ¿no? Todo ha surgido de González Urrutia. Y ese relato, esa retórica, la utiliza tanto Jorge Rodríguez como José Manuel Álvarez. Tú me dirás, y esto no es sospechoso, de que ambos hayan acordado una misma versión para que fuera congruente a espaldas de Edmundo González o con un acuerdo bajo coacciones con Edmundo González. Pero es más, si el mismo fiscal Tarek Saab de Venezuela desmintió en su momento a José Manuel Álvarez, diciendo que sí, hubo negociación y hubo un acuerdo. Escucha. Los gobiernos de España y Venezuela acordaron el otorgamiento de salvoconducto al ciudadano Edmundo González Urrutia para que abandonara el territorio nacional y se acogiera al asilo concedido por España. No ha habido ningún tipo de negociación política entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela. Pero entonces en Álvarez, ¿quién miente? ¿Quién miente? Si le ha desmentido el mismo fiscal de Venezuela. Si su relato es el mismo de Jorge Rodríguez cuando habla de la voluntad de Edmundo González. Parece que se han puesto de acuerdo. Y aún así dice que otros son los mentirosos. ¿Y cómo no va a haber negociación? ¿Cómo se va a presentar Delsi Rodríguez y Jorge Rodríguez en la embajada? ¿Quién les abre la puerta? ¿Qué tienen? ¿La llave de casa? Ellos, la llave de la embajada entran. Hola, soy Jorge Rodríguez. Hola, soy Delsi Rodríguez. Sabemos que estás aquí. Y queremos enseñarte este papel para que amablemente nos lo firmes y te dejemos ir con un salvo a conducto. ¿Es que no ha habido ningún acuerdo para que pudiesen entrar en esa casa? Es que, pensémoslo. ¿Creemos realmente que Edmundo González tenía interés y ganas de reunirse presencialmente y físicamente con Delsi Rodríguez y Jorge Rodríguez? Esto apesta a una encerrona. Esto apesta a una encerrona que pudo realizarle precisamente el embajador de España en Venezuela bajo las directrices de alguien, porque ese embajador cumplirá órdenes, ¿no? Este es el embajador, para que todos le pongamos cara, Ramón Santo, embajador de España en Venezuela, le abrió las puertas de su residencia a los delincuentes Jorge y Delsi Rodríguez para que extorsionaran al presidente electo en Mundo González. Entonces, no lo olvidemos. Y entenderás que, bajo estas condiciones, Núñez fijó, lejos de reprobar a González Pons, lo que hace es, justo lo contrario, pedir la cabeza de Álvarez. Lo diría con absoluta claridad y también con absoluta tristeza. De ninguna manera, bajo ningún concepto, sin ninguna excusa, se puede tolerar que en una embajada española se coaccione a nadie, menos a un representante del pueblo venezolano. Y menos, aún, por quienes son protagonistas de un demorador informe de Naciones Unidas, me refiero a Delsi y a su hermano, de violación masiva y perpretada con los derechos humanos después de las elecciones y antes de las elecciones. Está aquí el vicepresidente Tajani, ministro de Asuntos Exteriores, y me gustaría preguntarle retóricamente. Señor vicepresidente, ¿se imagina usted que dos altos cargos de una dictadura entrase en una embajada italiana para coaccionar al presidente electo de un país? ¿Le cabe en la cabeza al ministro de Exteriores italiano que esta coacción en una embajada italiana se hiciese con el conocimiento del presidente del Consejo de Ministros de Italia y con el conocimiento del ministro de Exteriores? Y la segunda pregunta que le puedo trasladar al vicepresidente del ministro de Exteriores es ¿Asumiría el gobierno italiano un episodio de estas características? La respuesta es evidente. Y mi posición también. El gobierno español ha mentido. La diplomacia española, pilar esencial de la diplomacia europea en Iberoamérica, no puede estar al servicio de un régimen dictatorial. Hoy, en Estrasburgo, la Unión Europea vuelve a elegir el camino correcto, que es el reconocimiento del presidente electo que ha ganado las elecciones en Venezuela, el señor Edmundo González. Lamentablemente, en mi país España ha llegado muy lejos y se debe de parar. Y mi posición es muy clara. En primer lugar, el embajador en Venezuela ha de ser reemplazado. En segundo lugar, el ministro de Asuntos Exteriores español ha de presentar su dimisión. Y en tercer lugar, el presidente del gobierno de España ha de dar explicaciones inmediatas y asumir que España no es equidistante entre la civilización y la extorsión y no es equidistante entre la democracia y la dictadura. No puede ser equidistante ni colaborador. Mire, yo no sé cuáles son las razones del posicionamiento del gobierno español en no querer reconocer el resultado democrático de las urnas en Venezuela. No sé por qué el gobierno español y su partido han votado en contra de la democracia en Venezuela esta mañana en Estrasburgo. No sé cuáles son las razones del señor Sánchez, ni las razones del expresidente Zapatero. No sé si son razones de carácter político, ideológico o económico, pero sí le digo que si el presidente del gobierno de mi país elige la dictadura y no la democracia, me va a tener enfrente siempre. Lamentablemente, insisto, tengo que hacer estas declaraciones fuera de mi país, pero me parece muy oportuno contestar a su pregunta. Durísima es la palabra de Núñez Feijóo que señalan a Pedro Sánchez como un dictador, un aliado, una persona que se posiciona junto a las dictaduras frente a la comunidad europea. Y es curioso que todo esto ocurre el día en el que el Parlamento Europeo reconoce precisamente a Edmundo González, ganador de las elecciones en Venezuela, con el voto en contra nuevamente del Partido Socialista Obrero Español, el partido de José Luis Rodríguez Zapatero y de Pedro Sánchez. Escuchemos. Vamos a la resolución en su conjunto. Votación nominal. Se abre la votación. ¿Se cierra? Aprobada. Y más curioso aún, y tal vez sea una señal de esperanza para todo el mundo, que esto ocurra cuando otro gran villano de la historia nos deja finalmente y nos alegramos de que aquí acabe su pasaje por este mundo para el dictador Raúl Castro, que hoy ha fallecido, felizmente, por nuestra parte, a la edad de 93 años, después de haber causado tanto daño y tanto dolor a su pueblo. Quizás esto sea la señal, la señal de que tal vez los días que le quedan pendientes a Nicolás Maduro sean pocos, cada vez menos, y que después de Raúl Castro podamos escribir el nombre de Nicolás Maduro entre aquellos dictadores que dejan de hacer daño a su pueblo y a tantas personas. Hasta aquí llega mi vídeo. Me gustaría saber qué te ha parecido, qué opinas tú al respecto de todo esto. He hilado muchas noticias y espero haberte dado una idea bastante clara de cómo está la situación. Pero bueno, te dejo con esa esperanza final, alegrémonos todos de la muerte, finalmente, de Raúl Castro y ojalá esto abra una puerta de esperanza para Cuba, cuyo evento de libertad pueda llegar incluso hasta Venezuela. Tal vez estemos muy cerca de un tiempo mejor para los dos pueblos y ojalá sea así. Si te alegrarías de ello, si te alegrarías de que estos dos pueblos vivan finalmente en libertad, escríbeme en los comentarios, escríbeme de dónde me escribes. Te espero ahí. Si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Mua!